A pesar de las altas temperaturas, los mulcheninos se hicieron presente en la tercera versión de la carrera de autos locos Catango, un evento tuerca que reunió a ocho equipos que lucharon por obtener los primeros lugares en esta competencia. Los competidores crearon sus Catangos para ser parte de esta carrera, donde compitieron en vehículos sin motor que bajaron con el impulso de los compañeros de equipo y la pericia de sus pilotos por el circuito creado especialmente para la ocasión en la parte alta de la comuna. Casi como cada uno de los equipos presentó sus vehículos ante el jurado compuesto por el productor de One Way, Luis Lago Juminot, el piloto de Rally, Freddy Chávez y un destacado corredor de Downhill, Juan Aguilar. El jurado debió elegir al Catango más creativo en cuanto a su diseño, donde hubo una gran preocupación de los participantes con vehículos que representaban fielmente la temática escogida. El premio en esta categoría se lo llevó el equipo de Herbie, representando esta animada y popular película que lleva el mismo nombre. Otra de las categorías premiadas fue la mejor puesta en escena, el que recayó en quienes representaron un masivo baile de los picapiedras, animando y sorprendiendo a todos los presentes. Sin embargo, el público presente estaba esperando lo más importante, el lanzamiento de los Catangos en la pista de 250 metros especialmente acondicionada para la ocasión, con tres importantes rampas que buscaban demostrar la resistencia de los vehículos y la pericia de sus pilotos. El primer lugar de la competencia contra reloj lo obtuvo el equipo de Adios Chimuelo, piloteado por Marco Heck, que alcanzó un tiempo de 25 segundos. El segundo lugar lo consiguió la botella de Jack Daniels, con un tiempo de 29 segundos. Mientras que el tercer lugar fue para Herbie, que alcanzó los 30 segundos al completar la pista. Para el alcalde de Jack Daniels, Jorge Rivas, esta actividad resultó exitosa, con una gran participación de la comunidad.